y yo creo que no es el mismo yo creo que no es el mismo en mi vida le he sacado hay que le meter los dedos es que te hace falta la pinza Regino, préstale la pinza ya miralo sin la aguanta, aguanta, para tomar la foto mira no tiene sangre apúrate apúrate es David Charp es Bonnerhead tiralo vay